¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 A partir de este miércoles El cuadro varinés se enfoca en el duelo Del fin de semana ante el conjunto del deportivo Petare en el estadio olímpico De la Universidad Central de Venezuela Para los servicios informativos del Zamora Fugue Club reportó Peter Herrera